En el penal femenil de Santa Marta están incluyendo en las actividades de las mujeres que se encuentran ahí cosas que les permitan primero tener recursos, aprender técnicas de siembra de algunos productos y además les enseñan a cocinarlos. Lo primero que hicieron fue, es que esos no se siembran los hongos, ¿cómo se dice? Se recolectan porque salen, a menos de que el champiñón sí. Sí, ese es el champiñón. Sí, ese hay sótanos con tierra suelta donde venden las esporas y las esparcen y nacen. Bueno, pues las enseñaron a cosecharlos y degustarlos, a cocinarlos. Terminó el primer taller de producción de setas para autoconsumo y comercialización en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta, Catitla. Y las mujeres que participaron en este taller y que desgraciadamente se encuentran privadas de la libertad, estaban muy contentas porque dicen que fue emocionante tener una actividad que las mantuviera ocupadas durante el día, sembrando, cuidando el cultivo de setas, desde los materiales necesarios para la producción hasta llegar a la cosecha. El curso es parte de las actividades de capacitación para el empleo que se ofrecen a estas mujeres para que en breve tiempo o en el tiempo que corresponda se integren a la sociedad, pero con una actividad concreta que les permita vivir sin tener que caer nuevamente en el delito. Pero estaban muy emocionadas y decía una de ellas, es que haberlo visto desarrollarse y después prepararlo en un guiso, que además dicen que les quedaron muy sabrosas. El gran secreto de la reinserción en la sociedad de la rehabilitación de los presos es el trabajo. Hay cárceles ya sobre todo en Rusia y en algunas partes de los Estados Unidos donde hay una parte de la cárcel que está bien acondicionada sin ningún lujo, pero donde la gente se puede acostar, puede tener un lugar limpio donde ir al baño, puede tener agua caliente, etc. Y esto lo hace, lo tiene que pagar el preso mediante su propio trabajo. De su trabajo da el 60% a la prisión y el 40% se lo queda a él. Si no realiza este trabajo, se tendría que ir a la cárcel como la que tenemos nosotros, donde tienen que dormir hasta parados y tienen que acostarse a veces entre sus orines, lugares muy feos, de modo que mucha, mucha gente tendría que ir a trabajar para pagar un lugar más o menos decente donde vivir y autofinanciar todo lo que es cuando compurga su pena, la compurgación de la pena. Eso es algo así de simple que se podría hacer en México, que sería autosustentable y que además evitaría que la cárcel fuera la escuela del crimen que se obra. Durante mucho tiempo aquí hubo actividades que realizaban los reclusos y que les daban un porcentaje. Confección de uniformes, por ejemplo. Luego las placas. Las placas también. Los mesabancos de las escuelas las hacían y se les pagaba por hacerlo. Pero aquí lo que sería muy importante es que hubiera una mejora visible entre los presos que realizan esos trabajos respecto de los que no lo hacen y además buscar que fueran autosuficientes económicamente las cárceles. El problema actual de las cárceles es un problema económico. Como lo paga el Estado, les dan lo peor que se puede dar de comida, de habitación, de todo. Si a ellos se les permitiera realizar ciertas actividades y que se les descontara de ahí su propia manutención y su estancia, el problema de la cárcel casi desaparecería en este país. Y es muy simple. Creo que el problema de que se hayan suspendido esas actividades fue derechos humanos, ¿no, Mario? Sí, porque dijeron que los estaban explotando. Por eso ya no se pudo llevar a cabo. Aquí no habría explotación, simplemente ellos pagarían su permanencia en un lugar mejor. Eso no es explotar porque él tenía el derecho al preso de decir no y yo me quiero volver a donde estaba yo compartiendo una celda con 20 personas. Lo podría hacer. Pero de esta forma sería totalmente autosustentable y ya se realiza. No es algo que sea un buen deseo. Ya se realiza. Incluso se tenía la idea de que entrara la iniciativa privada para hacer esto, para hacer mejoras dentro de las personas. No, pero eso es para la administración. No, no, pero para construir lugares en donde se llevara más o menos ese plan que está mencionando César, que las condiciones fueran diferentes. Porque también sabemos que uno de los grandes problemas o el más grande de los problemas que tienen las prisiones en México es la sobrepoblación, que hace que todavía sea más difícil esa reinserción en la sociedad de las personas que están en estos sitios. Es complicado cómo duermen, cómo comen. Y además todas las mafias que se desarrollan adentro, que también es una pugna entre las autoridades, y los que muchas veces llevan el mando, que son cárteles o pandillas. Sí, pero repito, ese tipo de actividades las prohibió la Comisión de Derechos Humanos desde hace mucho tiempo. Pues lástima. Entonces habría que cambiar de origen todo el sistema carcelario. Desde su forma de administrarse, su forma de adaptar, que fueran verdaderamente centros de reinserción, no únicamente penales. Bueno, pero lo prohibió por la obligatoriedad. Pero si pudiera escoger el precio dónde estar y él a través de su trabajo pagarse una mejor estancia, que no digo que va a ser un hotel de lujo, va a ser un catre con su bañito limpio y su regadera con calor, con agua caliente. Desde ahí tendría que modificarse el espacio, los edificios que se utilizan. Desde ahí. Y en este, yo creo que eso, para poder modificarlo y hacer ese tipo de cosas, también incluye en los reglamentos que actualmente privan para las cárceles. Claro, pero esto conviene como una inversión, porque lo que no estamos invirtiendo en las cárceles lo estamos pagando porque se está haciendo una universidad del crimen y después combatir a todos esos criminales cuesta muchísimo dinero, muchísimo más de lo que puede costar un edificio decente para que estén los presos y puedan escoger dónde están. Se tiene que invertir muchísimo más en el combate del crimen que aprendieron en las propias cárceles que lo que se podría gastar en un edificio. Pues yo creo que planes han surgido en diversas ocasiones, pero pues entre el dinero, la corrupción, lo que extorsionan algunos de los visitantes asiduos a esas cárceles. Eso es lo que no quiere decir. Eso que lo gaste el que viene, ese problema lo va a enfrentar el que viene. Perdón, es que es un negocio la situación actual para los funcionarios que manejan las cárceles, eso es lo que pasa. Es decir, el hecho de que digan que es el hotel más caro de México, eso es porque es un gran negocio esta situación, pero la pagamos carísimo porque estamos generando más criminales. Pues sí, es un negocio, ¿por qué? Porque te cobran todo. Por la corrupción que hay entre ellos.